Esta escuela estuvo cerrada desde el año 2014, nos encontramos en la escuela María de Rosario Cruz de Claudio. En el año 2014 el Departamento de Educación la cerró, aduciendo que había baja matrícula. Los padres y las madres, los maestros, las maestras, la gente del barrio trató de luchar para que la escuela se mantuviera abierta, pero el gobierno decidió mover a los estudiantes desde aquí a un lugar cercano, a una escuela cercana en el barrio Magueyes, que queda al rado del río, en un sitio que es mucho más riesgoso para los estudiantes. Y pues la escuela estuvo cerrada desde el 2014 hasta el año 2020, en que la comunidad decidió rescatarla. Nosotros hicimos un grupo en el barrio a raíz de los terremotos y pensamos que la escuela podía ser un espacio para tener un centro de emergencia, para rehabilitarla y para otros proyectos para la comunidad, como un centro de computadoras, un gimnasio, un centro para la edad dorada y otros proyectos. Hicimos una propuesta al gobierno, en específico a una entidad que se llama el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, el CEPDI, y esa propuesta fue aprobada, la propuesta de la comunidad fue aprobada y el CEPDI determinó que nos iba a dar el alquiler de la escuela. Eso fue en noviembre del año 2020. Entonces se hizo el acercamiento al Departamento de Educación para que nos pudiesen dar la oportunidad de que podamos trabajar en esta comunidad, ya que nuestra escuela estaba en desuso y por ende la comunidad quiso ser resiliente, quiere ser resiliente y queremos expandir servicios en este lugar, por ende queremos que el Departamento de Educación ya ceda la titularidad de esta escuela al gobierno, en este caso al municipio de Huánica y por ende que el municipio de Huánica nos los extienda a nosotros, que nosotros seamos los que tengamos la titularidad de estas facilidades. La resolución del Senado 206 que radicó el senador Ramón Ruiz propone que se transfiere este espacio al municipio de Huánica para que el municipio a su vez lo transfiera a la comunidad. Esa resolución no se ha bajado a la votación en el Senado, lleva más de seis meses desde que se aprobó un informe positivo en la Comisión de Desarrollo del Sur y lo que estamos solicitando al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Reglas y Calendario es que bajen a votación antes de que culmine la presente sesión legislativa esta pieza que ya tiene un informe positivo, que no es algo controversial, que estamos seguros que la inmensa mayoría de los senadores va a apoyar que esta comunidad que ha demostrado tener la capacidad, mejor capacidad que el gobierno para administrar este espacio lo pueda administrar, no solamente administrarlo, sino seguir desarrollándolo. Tenemos otros proyectos en mente, ¿verdad? Como un centro de computadoras que es el próximo proyecto luego del centro resiliente que vamos a estar construyendo aquí. Porque esto queda a la entrada de nuestro barrio, es un bien de nuestra comunidad, ¿verdad? María de Rosario Claudio decidió ceder estos terrenos para uso de nuestra comunidad. Los salones de esta escuela los construyeron los mismos vecinos, ¿verdad? Esto nos pertenece, nosotros estamos aquí simple y sencillamente porque esto nos pertenece como comunidad y porque no vamos a esperar que el Estado decida, ¿verdad?, en sus trámites burocráticos si nos lo da con un papel o no nos lo da. A nosotros nos urge construir este centro de emergencia. Ya comenzó la temporada de huracanes, llevamos más de dos años solicitándole al Estado que nos ceda formalmente bajo un contrato esta facilidad. Eso no ha sucedido y a nosotros nos urge prepararnos, nos urge continuar preparándonos. La emergencia de los sismos sigue, ¿verdad? Es algo que no ha finalizado. Y este centro de emergencia que nosotros hemos habilitado aquí va a servir para la gente conectar sus celulares, sus equipos médicos para refrigerar medicamentos durante épocas de emergencia para tener un lugar de encuentro para la comunidad. Vamos a habilitar lo que es el área de la cocina porque sabemos que ahora tenemos una crisis de alimentos, ¿verdad? A la vuelta de la esquina y vamos a prevenir que eso suceda, ¿verdad? Que haya gente en nuestro barrio que pase necesidad de alimentos. Aquí vamos a tener comidas calientes si tenemos que tenerlas en algún momento. Vamos a tener talleres para la comunidad, vamos a tener actividades de distracción también y de entretenimiento. Y pues no vamos a esperar por el gobierno. Eso es lo que estamos planteando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!